¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a hacer una Lo vamos a hacer Con hilo espiga Así se llama este hilo Vamos a cortar un metro y medio Yo tengo esta medida Porque ya tenía ahí para hacer una Con este color Pero se me hizo más Apropiado este Aquí voy a quemar yo Las puntas Vamos a iniciar Vamos a necesitar un popote En este caso yo tenía un popote largo Entonces corté este pedacito Para que se me facilitara más Yo voy a dejar unos 15 centímetros Más o menos de El inicio de mi Hilo Coloco mi hilo así Lo paso por debajo Y formo una especie de X ahí Entonces para mi esa sería una vuelta Cada vez que pase por abajo de mi popote Para mi va a ser una vuelta Cuento dos vueltas Tres Cuatro Cinco Seis Y hasta ahí La punta de mi Hilo La voy a pasar por el centro de mi popote Y la jalo hasta acá Saco mi popote Jalo mi hilo Y suavemente estiro los dos hilos Y voy acomodando mi nudo Así Entonces ahí tendría ya mi primer nudo Vamos a hacer el siguiente Uno Dos Tres Cuatro Cinco vueltas Seis vueltas Entonces la punta La vamos a pasar por aquí La sacamos por acá Y todo ese enredo que hicimos Lo Trasladamos Lo deslizamos hacia la izquierda Sacamos nuestro popote Y vamos jalando Yo voy jalando más El del lado derecho Y con los dos dedos Suavemente Voy haciendo este tipo de movimiento Así Dejándole este espacio Si yo quisiera ponerle aquí Algún Alguna cosita Un balín O un acrílico Se puede Pero les comenté Que vamos a hacer esta pulsera Con puros nudos Vamos a hacer el siguiente El hilo va así Por arriba del popote Formamos una especie de cruz Y ahí sería una vuelta Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y voy a pasar mi hilo Dentro de mi popote Y lo jalo Saco el popote Y ahí estaría Mi tercer nudo Así me voy a ir Toda la pulsera Quieren que hagamos uno más Para reforzar Esos conocimientos Vamos a hacer uno más Entonces Formamos una X Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y vamos a pasar el hilo Jalamos y sacamos el popote Así suavemente Y le voy dejando el espacio Que yo quiera Ahí está Mi cuarto nudo Vamos a hacer uno más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y vamos a meter el hilo Por el popote Muchachas Muchachos No quiero sonar repetitiva Pero Pero Me gusta Repetirles lo que Lo que hago Los pasos Pues para que Se les quede grabado Si tú por primera vez Estás viendo estos videos Pues te sirve Que yo repita los pasos Una y otra vez Las personas que ya me siguen de hace tiempo O que tienen experiencia En la bisutería En este tipo de pulseras Pues se les facilita Pero los que no Pues aquí me tienen Con toda confianza Cualquier pregunta Que me quieran hacer Si quieren que hagamos Alguna de las otras pulseras Este Pues ustedes Díganme Entonces así nos vamos a ir Toda la pulsera Voy a tomar mi popote Y el hilo con el que voy a hacer El nudo corredizo Y pongo el popote así Voy a pasarlo para enfrente Y por dentro De mi pulsera Y aquí formé Esa especie de X Entonces ahí sería Una vuelta Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Yo lo voy a hacer De seis vueltas Meto mi hilo Por dentro Del popote Lo saco Y voy jalando Así De esta manera No quiero que se me salgan Mis puntas Lo que voy a ir jalando Es los hilos Así Suavemente deslizo Así Y voy a cortar Estos Corto aquí Y quemo Y pego Entonces voy a cortar Este otro Corto Y pego aquí Entonces ahí ya me queda Mi nudo corredizo Y mi pulsera Abre y cierra Así De esta manera Entonces aquí tengo ya Mi pulsera De puros nudos Franciscanos O como yo los conozco Nudo de barril ¿Qué les pareció? Verdad que es fácil Y rápida de hacer Entonces pues aquí están Estas otras opciones Que les tengo Les pueden poner Cualquier cosa Que a ustedes Les guste Y en la punta De sus hilos Pues también Yo por ejemplo Aquí le puse Esta medallita Acá esta Pues le puse Esta niña Por ejemplo A estas no les puse nada Pero bueno Pues espero Que este video Les haya gustado Y sea de utilidad Gracias por ver No les puse No les puse Gracias por ver el video.